Este miércoles, como es tradición, se realizó el Family Day como parte de las actividades de carácter social que se hacen de manera conjunta con el Abierto Mexicano de Tenis. En este año trabajamos junto con el IF de Guerrero. Son nuestros invitados para que tuvieran un primer acercamiento al tenis y tuvieran la oportunidad de conocer las instalaciones del evento. ¿Cuántos niños están participando? Vienen alrededor de 100 niños con sus papás de las comunidades de El Salto y de Nuevo Puerto Marqués. Por supuesto que estos pequeños y pequeñas tuvieron una jornada llena de actividad física, peloteando, corriendo, conociendo las canchas y aprendiendo un poco de tenis. En la charca. Oye, ¿estás divertiendo el día de hoy? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Te gusta el tenis? Sí. ¿Aprendiste mucho hoy? Sí. ¿Pero está padre o no? ¿O cómo ves? Está padre. ¿Sí? ¿En qué año vas de la escuela? Tercero. Oye, ¿te gustaría a ti ser tenista en algún momento? Sí. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Mucho o poquito? Para las mamás y papás esta actividad llega en un excelente momento, pues lo vivido con Otis fue algo fuerte para la mayoría de los niños y niñas de Acapulco. Pues muy bonita. La verdad no se había venido por aquí. ¿Cómo ve? ¿Los niños están divirtiendo? Sí, mucho. ¿Algo que se lo merecían después de todo lo que hemos vivido? ¿Cómo ven? Pues sí, para ellos fue muy fuerte lo que pasó y ahorita se está divirtiendo mucho. De esta manera se realizó el Family Day aquí en la Arena GNP, una actividad más de la empresa Mextennis, parte del Abierto Mexicano. RTG Noticias, Mauertis.